Música Construiremos 11 megacolegios y realizamos 145 mejoramientos de sedes educativas, especialmente en zonas rurales del departamento. Música Bueno, acceder a los recursos que ascienden a más de 200 mil millones de pesos a través de FINDETER para la gobernación de Bolívar ha sido clave en la materialización de esa gran apuesta que es el Plan de Infraestructura Educativa. Música Estas escuelas sirven de polos de desarrollo, espacios de convivencia y de paz en muchos de los municipios que tenemos a cargo. Son más que un edificio y son ese punto de encuentro. Música Esta inversión histórica en infraestructura educativa en el departamento no se había logrado desde hace más de 30 años. FINDETER facilita los trámites, una tasa de interés adecuada que permite a las entidades territoriales certificadas acceder rápidamente y también invertir y ejecutar las obras con la misma facilidad. Música Ha sido realmente un gran aliado contar con FINDETER para este gran sueño de construir espacios dignos, espacios de bienestar para tener una educación primero para nuestros niños, niñas y jóvenes. Música 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 Música